Cojines Ahora es cuando empiezo a hablar un montón y me enrollo como una persiana Nuestro hijo duerme en una cama tipo Montessori de estas en el suelo Por un problema con la cuna, que se le quedó pequeña, que cae, en fin Y pusimos la cama, siempre nos gustó la idea y por necesidad la pusimos más pronto de lo que pensábamos Y claro, cuando uno se sienta allí, que él se está durmiendo en el suelo Pues ya una tiene una edad y necesita unos cojines He estado usando estos, pero evidentemente después los cojines se quedan allí Y no pegan ni con cola con el tema de animalitos del cuarto Y la verdad es que ya estoy cansada de ver la banderita inglesa de Gran Bretaña Así que vamos a darles un lavadito de cara Y tengo esta tela que creo que es ideal A lo mejor los motivos no van del todo, pero bueno, él tiene motivos de animales Y me gusta porque los tonos van con los del cuarto Tiene una alfombra que es como una mezcla de azul, verdoso, un turquesa oscuro Y creo que va bien, mejor que aquello Pone la etiqueta que es 80% de poliéster y 20% de algodón Se siente como una loneta No estira, ni cede, ni nada por el estilo Así que bueno, va a estar bien para eso Unos cojines en el suelo necesitan algo duro y resistente Está rematada toda por los extremos Tiene sus vueltos hechos Y las compré en Conforama junto con la que utilicé en los taburetes y en la silla Y la que tengo en la zona de la plancha Que la arruiné con la plancha con el vapor Se destiñó toda, un despropósito Para aprovecharla del todo, lo primero que voy a hacer es quitar todas estas costuras Para poder coser bien y ganarle 2 centímetros Pero yo creo que da Mide 1,50 por... ¿Está en la etiqueta? 1,30 No sé para qué se supone que son Porque no sé para qué Como mantel desde exterior O no lo sé No sé Vienen así, venían, están todas rematadas Pero bueno, tachache ¿Quién era el de 3 horas de puerjo o esponja? Ya conseguí descoserlo, fue un ratito la verdad Y ahora viene un tema controvertido Resulta que yo esto ahora lo cogí de la habitación del niño Porque lo estamos usando ya Y lo necesitamos hecho que quede ya terminado hoy Porque esta noche habrá que utilizarlo otra vez Entonces voy a descoser y reutilizar las cremalleras Pero Irina, ¿y para qué descoses las cremalleras? Entonces te queda el cojín inservible Ahora mismo yo estos cojines ni me gustan ya Ni tengo ningún lado donde ponerlos Ni conozco a nadie que los quiera Entonces los lavaré y los pondré en la bolsa de cosas Que están bien pero no quiero tirar Pero no conozco a nadie Y ahí están Irán ahí hasta nueva orden Entonces sí que voy a usar las cremalleras por eso mismo Por la urgencia, entre comillas, del rollo Y de que, bueno, las cremalleras están estupendas Y las voy a utilizar Y el grande, como ahora mismo Pues no tengo una cremallera Pero quiero dejarlo hecho Voy a hacerle unos lacitos Estos dos cojines rectangulares miden 60 por 42 Y el cuadrado este de suelo Mide la espuma, el bloque de espuma 55 por 50 por 10 de alto Este no tiene problema porque son dos paneles cosidos Y ya está Una manera de hacer el cuadrado Es cortar los seis paneles que forman ese cubo Para después unirlo Como tiene los bordes redondeados Yo lo voy a hacer diferente Lo que voy a hacer es que ruede sobre la tela Para medir todo el contorno Y cortar lo que necesito Y entonces solo voy a tener que coser tres paneles Uno largo que envuelve todo Y los dos laterales Y para que las cremalleras de estos dos me queden bien Lo que voy a hacer es Una vez los tenga cortados Voy a coser primero que nada la cremallera Rematarlas Y después coser alrededor Así que va a ser bastante sencillo y rápido Bueno, la tela dio justita Justita, justita Hasta el punto de que esto fue lo que sobró Y se puede considerar justita Que tuve que hacer unos parches Para una de las traseras de los cojines Pero bueno, no pasa nada Y para coser la cremallera Voy a hacer algo que no he hecho nunca de esta manera Y es que para que queden bien cerraditas Como las que tenían los cojines originales Se hace una puntada larga En la costura donde va la cremallera Después se abre esta costura Y se cose la cremallera adentro Y así queda ya también después Bien reforzada ¡Suscríbete! 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 Fue súper fácil Quedó perfecta Y ya está bien rematadita Y ahora lo que quedaría Sería coser el resto del cojín Normal Cara sobre cara Estupendo Este es el lado de patchwork Y ahora el cuadrado Lo primero que voy a hacer Es rematar los dos extremos Estrechos Que van a envolver Con la cinta Añadiendo ya La cintita Voy a cortar Seis trozos de 20 centímetros Para los lacitos Para hacer tres Simplemente Los voy a colocar dentro Para que a la hora De hacer el dobladillo Queden perfectamente cosidos Y se pueden rematar Dándole hacia adelante Y hacia atrás A la máquina Para coser los laterales Del cojín rectangular Lo que hice fue empezar Cara sobre cara Por uno de los lados largos Y al llegar a una de las esquinas Después de reforzarla Yendo hacia adelante Y hacia atrás Girar la parte de arriba Dejando la tela Que es más alargada Más recta Quieta Para después hacer el lateral Y volver a girar Para seguir Por el lado más largo Es una forma Bastante fácil de hacerlo Y el acabado es muy bueno Pero cuando lo vi terminado No me gustó demasiado Como se veía La espuma dentro Se veía demasiado Así que decidí Añadirle un rectángulo Una solapa Por dentro De la misma tela Que utilicé Para alargar las cortinas Que me habían encogido Del cuarto del niño Lo rematé todo Con la tijera de zig zag Para que no se deshilachara Y al coserlo Tuve cuidado De dejar las tiras Que se atan Por fuera El pespunte Quedó sobre la misma costura inicial Y el acabado Es bastante bueno Me gusta muchísimo Porque es mucho más discreto Que antes Y el acabado Y estos son Las cojines ya hechas Bueno Son unos proyectos sencillos Pero nunca viene mal Para recordar Cómo hacer bien Para que quede bonita Y bien terminada Una cremallera Nunca está de más practicarlo Y otra forma también De cerrar los cojines Sería también Con las cintitas Quedó más abierto De lo que esperaba Y acabé añadiendo Dos cintitas más En total Hay cinco por cada lado Pero quedó bonito Y útil Y como en ese momento No tenía Una cremallera Que ponerle Y tampoco quería salir Corriendo A comprar una Porque lo necesito Ya Y tengo que usarlo Ya Pues es otro método De hacerlo Y al final Se trata de eso De utilizar lo que tenemos Y a lo mejor Aunque no sea una cinta De algodón A lo mejor Tienen una de raso O tienen cualquier cinta Que no vayan a usar Y se pueden incluso Esconder dentro Este va a ser el lado Siempre del suelo O sea que no No es algo que importe Así que bueno Espero que les haya gustado El vídeo Díganme que les ha parecido Si tienen proyectos De cojines de suelo De puffs De cualquier cosita Que se les ocurra Y no se olviden De suscribirse Si es que no lo están ya Para que no se pierdan nada Que todas las semanas Hay un vídeo nuevo Chao Chao